Mira, justamente estaba pensando, digo, a ver qué mensaje dejar y hay un himno de la liturgia de las horas que rezamos los sacerdotes que se refiere a la Pascua, ¿no? y es muy lindo, si me permitís, te lo leo, ¿no? Dice así Que doblen las campanas jubilosas y proclamen el triunfo del amor y llenen nuestras almas de aleluyas, de gozo y esperanza en el Señor Los sellos de la muerte han sido rotos, la vida para siempre es libertad Ni la muerte ni el mal son para el hombre su destino, su última verdad Derrotados la muerte y el pecado es de Dios toda historia y su final Esperen con confianza su venida, no tengan miedo, con ustedes Él está Volverán encrespadas tempestades para hundir la fe y la verdad Es más fuerte que el mal y que su embate, el poder del Señor que los salvará Aleluyas, cantemos a Dios Padres, aleluya al Hijo salvador Su espíritu corone la alegría que su amor derramó en el corazón Amén Fíjate vos, ¿no? Algunas palabras Amor, gozo, júbilo, esperanza, vida, libertad Todas estas palabras que son fundamentales rescatar en estos momentos Donde sin duda, por un lado hay mucha incertidumbre y es lógico que la haya Esto no es una especie de bálsamo idílico que viene como a balancear las cosas Es una certeza Esto que nos pasa, pasará Como pasaron tantas otras pandemias y pestes a lo largo de la historia de la humanidad Lo que queda es el amor, lo que queda siempre es Dios Y donde está Dios hay amor, y donde está el amor ahí está Dios Viene justamente a la memoria cuando el himno habla de volverán encrespadas tempestades La celebración del Papa en el Vaticano, que recurrió a ese texto del Evangelio de la tempestad calmada Fue una imagen que pasó a la historia El Papa hablándole a una plaza vacía Pero la plaza representaba el mundo Donde estaban todos, cada uno en su casa Obligadamente Pero aún así la palabra de Dios entra para decir tengan confianza, tengan fe Volverán encrespadas tempestades Pero es más fuerte El poder del Señor que los salvará ¿Y cómo se manifiesta el Señor? En el científico mal pago que está haciendo lo posible para encontrar una cura En los enfermeros y en los médicos mal pagos Y que trabajan las 24 horas cuidando a los enfermos que tienen A los que están organizando todo por si esto se agranda cada vez más Es decir, Dios está actuando también a través de esas personas A veces tenemos una imagen un tanto errada de un Dios que de un chasquido de dedo hace un milagro Dios obra también a través de sus intermediarios Y los intermediarios de Dios son estas personas Sean o no sean creyentes Esas personas han salido de las manos de Dios Han sido creadas por Dios Son instrumentos de Dios Aunque no lo sepan Y ahí está Dios también En tantos religiosos, curas, monjas Que en muchas partes del mundo O miembros de otras confesiones religiosas Que están practicando la caridad Llevando consuelo Incluso aquí mismo hay un montón de todas De las comunidades que nos rodean Y se ha ido multiplicando esto que vos hacías referencia recién El tema de la escucha Mucha gente que necesita ser escuchada Porque las necesidades que más en este momento apremian Y son evidentes son necesidades materiales De trabajo, de alimento, de vestido y demás Pero hay otras necesidades Que son las espirituales Las del consuelo Las de la escucha Y hay gente que necesita ser escuchada A veces levantar el tubo Y llamar a alguien que está dispuesto Simplemente a escuchar Es por lo menos Me desahogué A pesar de todo, feliz Pascua Como dice el libro El Cantar de los Cantales El amor es más fuerte que la muerte Y siempre Dios es el que tiene la última palabra Hace más de dos mil años Que venimos celebrando y festejando Que Jesús está vivo Es la ocasión de experimentarlo Esto también va a pasar Cuando llegue el momento Lo único que va a quedar es el amor En Dios Y cuando nos presentemos ante Dios ¿Qué vamos a llevar? Las obras de amor que hemos hecho En la tarde de la vida Te juzgarán en el amor Decía San Juan de la Cruz ¿No? Eso Las obras de amor Él y yo Y las obras de por medio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!